Hola, buenas tardes para todos. Primeramente, yo quería agradecer para toda la equipe que está en la organización del quinto curso de politrauma. Y deseo a todos que están en Catarina, en Colombia, que tengan un buen evento. Yo me llamo Wagner, soy enfermero brasileño, entonces mi español no es tan bueno, tal vez. Y esta clase, esta ponencia, fue hecha junto con mi amiga, también enfermera, Cristiana Elencar Dunges. Nosotros somos facultados de la Society of Trauma Nurses y trabajamos hace más de 10 años con el manejo del paciente politraumatizado aquí en Brasil, aquí en la ciudad de San Pablo. Y el desafío que me fue propuesto por la organización del evento fue que hay de nuevo en el manejo inicial del paciente politraumatizado. Entonces, muchas cosas han cambiado desde la última edición de ATLS hasta ahora. Entonces, vamos a ver punto a punto lo que ha cambiado. Entonces, vamos a empezar hablando del trauma. El trauma continúa siendo la enfermedad olvidada de la sociedad moderna. Esta tabla son las causas externas que en Brasil están todas juntas en el CD10, que son los códigos del gobierno que clasifican cada doenza. Entonces, las causas externas son las víctimas del trauma. Los datos del Ministerio de la Salud, afortunadamente, están disponibles hasta el año de 2016. Entonces, si vemos la proporción de las causas externas de morbidad y mortalidad, vemos que esta es la tercera causa de muerte en 1996, 2006, 2015, pero en 2016 pasó a ser la cuarta, un poco más baja. Pero, mismo así, las enfermedades del trauma, la doenza trauma, continúa siendo una de las principales causas de discapacitaciones en los doentes del sexo masculino, en los varones, y que son doentes jóvenes. Entonces, el trauma es una doenza, y esa doenza deja incapacidades. Son personas jóvenes que dejan de trabajar porque se quedan hospitalizadas. Entonces, por eso que estamos aquí hoy, para intentar entender lo que ha cambiado en el manejo inicial de este paciente, que son las horas de oro, que es el momento más importante que el manejo del paciente crítico en la sala de emergencia. Esta es una frase de Jamie Steiner, que mi amiga cristiana, esta linda mujer, que está aquí, abre las clases con esta frase de 1977, que está cada vez más actual. Una vez que pueda brindar atención en el lugar con recursos ilimitados, me roca la atención que mis hijos y yo recibimos en el primer hospital, hay algo malo en el sistema y se debe cambiar el sistema. Entonces, cuando el hospital se torna algo deleterio para el paciente, necesitamos cambiar. Y una cosa que cambió en estos últimos años fueron los programas de entrenamiento. Tenemos desde el clásico ATLES hasta los nuevos ATLES, o sea, el curso avanzado de trauma para los enfermeros, ya que estamos en una sesión de enfermería. Entonces, el ATCN es un curso como el ATLES, que va a entrenar los enfermeros con la misma lenguaje de los médicos para el tratamiento de trauma. Hay otros cursos también, como el TIN, que es el Trauma Evaluation Management, DMAP, que es voltado para los desastres, que es TOPIC para los registros de los COMES, ATOM, que es muy voltado para la parte operatoria, los clásicos pre-PHTLS, o sea, lo pre-hospitala, lo Advanced Medical Life Support, y ahora tenemos incluso lo Combate Técnico. Entonces, ustedes tienen varios programas de entrenamiento. Y como esta es una clase para enfermeros, yo les recomiendo que hagan el ATCN o ATCN, para que ustedes puedan atender mucho mejor sus pacientes de trauma en la sala de emergencia. Todo lo que voy a hablar de esta parte adelante, están contidas, todas las informaciones, en la décima edición del manual de ATCN lanzado en 2018. Vamos a empezar por los cambios en la evaluación inicial del paciente de trauma. La evaluación inicial, antes decimos que era un litro en cada brazo abierto. Ahora, nosotros ya decimos que es un litro de cristaloide aquecido de forma judiciosa, de forma criteriosa. Si el paciente no responde a los cristaloides, estamos dando mucho volumen, entonces debemos tener protocolos de transfusiones masivas. En esta décima edición, el uso del ácido tónexámico, que disminuye el sangramiento, también se empezó a ser utilizado en el doente de trauma. El tratamiento de la coagulopatía es esencial. Incluso empezamos a utilizar el trombo elastograma. La regla canadiense de la columna cervical está más fuerte de que nunca para que possamos remover el colar cervical con más seguridad. Entonces, las utilizamos mucho. Y claro, yo trabajo en equipo, porque nadie atiende al trauma solo. Nadie trabaja solo. Trabajamos juntos, trabajamos en equipo. Por eso la necesidad de los enfermeros, incluso el enfermero de Colombia, a hacer los programas de entrenamiento, de preferencia los programas oficiales de la Sociedad of Trauma Nursing. Bueno, como tratamos el ABCDE del paciente, entonces, en esta ponencia, vamos a empezar con la vía aérea y la cuestión de la ventilación. Entonces, en esta área, ¿qué ha cambiado? Primero, la intubación de secuencia rápida fue cambiada su nombre por la intubación asistida por fármacos. En la práctica, se dio igual. Somente hubo el cambio de nombre. Entonces, es necesario que hagamos una vía aérea rápida, utilizando sedativos de acción rápida, utilizando bloqueadores neuromusculares de acción rápida. Los anestesialistas amaron el uso del vidolaryngoscopio. El uso del vidolaryngoscopio en el quirófano ya es muy clásico, pero en la sala de emergencia no había el costumbre de utilizar los vidolaryngoscopios. Ahora los utilizamos. Y también la importancia del trabajo en equipo para acceder a la vía aérea. La vía aérea continúa siendo las lesiones que más matan, que tienen más gravidad y que necesitan de una ación rápida de la equipe que está atendiendo el paciente en la emergencia. El trauma torácico. Entre las lesiones que amenazan la vida, el tórax inestable entró y el salió, perdón, y la lesión tráqueo bronquial entró. Entonces, son lesiones que amenazan la vida. Entonces, el tórax inestable y la lesión tráqueo bronquial. El neumotórax hipertensivo también se mantiene como una lesión que amenaza la vida. Hay ahora un algoritmo para el manejo del paro psicolatorio traumático. No estamos hablando de ACLS. Estamos hablando apenas de un protocolo que te va a decir cómo manejar este paciente del trauma durante el paro cardíaco. Y también tenemos el trabajo en equipo y el tratamiento de la ruptura órtica con uso de beta bloqueantes. Son cosas que cambiaron también en esta décima edición. En la evaluación primaria, lesiones que amenazan la vida. La vía aérea, las que obstruen el paciente a la vía aérea, incluso la lesión del arbón tráqueo bronquial, necesitan ser tratadas primero. El neumotórax hipertensivo y también el neumotórax abierto. La circulación, el neumotórax masivo, tamponamiento cardíaco y paro circulatorio pueden llevar a su paciente a óbito rápidamente. Entonces, estas lesiones, cuando se apresentan, necesitan ser tratadas inmediatamente durante la evaluación inicial. Para el neumotórax hipertensivo, entonces, lo que hay de nuevo, es el uso del FEST. Entonces, el FEST, que es una ultracción enfocada para el trauma, el E-FEST. Hay un curso que los médicos pueden aprender a utilizar el FEST en la sala de emergencias, el curso de un día. La tóraxosíntesis, que es el tratamiento inmediato del neumotórax hipertensivo, antes decimos que era el segundo espacio intercostal en la línea media anterior, ahora pasa para el quinto espacio intercostal anterior a la línea media para los adultos. ¿Por qué hubo este cambio? Porque los estudios decían que es más fácil el acceso a pleura para el quinto espacio intercostal do que el segundo. Pero en niños no hubo cambio. Entonces, neumotórax hipertensivo en niños continúa siendo el segundo espacio intercostal. Es importante recordar que los pacientes obesos en el segundo espacio intercostal es también un área muy difícil de acesar. Por eso que la tóraxosíntesis para estos pacientes en el quinto espacio intercostal se mostró muy exolutiva. También en el pasado decimos que el dreno de tórax debería ser mucho calibroso, treinta, ocho, cuarenta. Ahora, la Sociedad de Trauma norteamericana apresentó los estudios de las evidencias diciendo que no, no es necesario un dreno tan calibroso. Entonces, bajó el número, el calibre del dreno para veinte y ocho, treinta y dos franches. Hablando ahora por el algoritmo para el manejo del paro circulatorio traumático. Entonces, si yo tengo un paro, por ejemplo, circulatorio por un trauma penetrante, por ejemplo, o un trauma contuso que no hay pulso, el trauma tiene que ofrecer oxígeno, tiene que dar fluidos, epinefrina, tratar el paro cardíaco, pero sin olvidar que este es un paciente quirúrgico que necesita ir rápidamente para el quirófano. Entonces, aquí, una de las cosas es la descompresión. Cuando no hay retorno a circulación espontánea, uno de los puntos es la descompresión torácica bilateral, hasta mismo la toracotomía. Entonces, durante el paro cardíaco, este algoritmo va a ayudar a hacer las decisiones cuando no hay retorno a circulación espontánea, incluso descompresión torácica bilateral, y mismo que no hay, después de la descompresión torácica bilateral, no hay retorno a circulación espontánea, hay una estar en la toracotomía, se tiene hipovolemia severa, clampi descendente de aorta. Entonces, es un algoritmo más voltado para las acciones quirúrgicas. Claro que nosotros continuaremos utilizando el protocolo de la CLS, porque cuando el paciente hay un paro cardíaco, vamos a hacer la respiración utilizando el protocolo de la CLS. Pero cuando hay un trauma, tenemos que, no podemos olvidar de la importancia del quirófano rápido y de las descompresiones bilaterales del tórax y hasta la misma la toracotomía cuando sea necesaria de acuerdo con la cinemática del trauma. Un choque. ¿Qué hay cambiado en los pacientes con un choque? Un choque mojárico. Un litro de cristal oide. Entonces, no más un litro en cada brazo dando dos litros. No. Un litro, entonces, reavaluemos. Un litro de solución isotónica, un litro de cristalóides para adultos y 20 ml por kilo para los pacientes pediátricos bajo 40 kilos. Reanimación agressiva con volumen antes del control de sangrado. Entonces, aumento de la morbididad y la mortalidad. Entonces, antes, dávamos volumen, 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 pero no parábamos el control de sangrado. Ahora, repomos el volumen, damos los cristalóides, pero tenemos que pensar en parar el sangrado y si mismo parando el sangrado el paciente y el enfermo no responde, tenemos que tener un protocolo de transfusión de sangre rápida. la reanimación no va a parar nunca. Por eso, la importancia del control de la morarría y de la deposición de sangre. Hubo cambios en la tabla de clase de morarría, por ejemplo, con la creación del déficit de bases, uso temprano de sangre y componentes sanguíneos, el tratamiento de la colocoagulopatía es fundamental, incluso utilizando el ácido tanexámico cuando el indicado. Entonces, estos son signos de síntomas según clase de morarría, todos nosotros conocemos estas clasificaciones de choque morarría, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, o que hay de nuevo la colocación de los déficits de base y también tenemos la cuestión aquí de la necesidad de transfusión. Entonces, clase 1 y 2, clase 1 monitorá, clase 2 posible transfusión, clase 3 ya está indicada la transfusión y la clase 4, transfusión maciza. Uso temprano de sangre y componentes sanguíneos. Las evidencias de morarría clase 3 y 4 que hubo reanimación temprana con sangre los pacientes tuvieron el mejor desfecho. O que utilizamos? Concentrados de glóbulo rojo, la proporción 1 para 1 para 1. Un concentrado de glóbulo rojo para una bolsa de plasma para una bolsa de plaquetas. Entonces, antes era 3, 2, 1. Ahora, una proporción de concentrado de glóbulos rojos, un de plasma y un de plaquetas. De esta forma, hay disminución de la coagulopatía y de la trombocitopenia. También, para tratar la coagulopatía, tenemos que verificar si el paciente utiliza, claro, en la medida del posible, alguna medicación. Tenemos que utilizar medicaciones que reverten los procesos relacionados a coagulación. Utilizamos el trombelastograma en la sala de emergencia en algunos espales en Brasil. Incluso, el manejo de plaquetas con contenidos normales. Entonces, el tratamiento de la coagulopatía, una de las cosas importantes fue el uso del ácido ternixámico, TXA. En un intervalo de 10 minutos hasta 3 horas, el uso del ácido ternixámico estuvo asociado con mayor supervivencia en estudios militares realizados en los Estados Unidos y en Europa. Cuando se administra un bolo en campos, tenemos que mantener un grama de 8-8 horas en el hospital. También, hay una novedad que el tratamiento de la ruptura aórtica con uso de beta-bloqueantes. Beta-bloqueantes ya son curvas como metoprolol. Entonces, barran la frecuencia cardíaca, mantienen una presión arterial média entre 60 y 70. Entonces, beta-bloqueantes y adiación curva son benéficos para el tratamiento de la ruptura aórtica, tratamiento inicial. El trauma abdominal y pélvico. Entonces, una de las novedades es que la palpección de próstata ya no está indicada para el diagnóstico de lesión uretral. Entonces, hay otros indicadores como sangramento, como la historia del trauma, los hematomas. Entonces, palpar por palpar apenas, también no está en una indicación. Y el cambio del diagrama de flujo para fratura pélvica con hemorragia. Aquí el logaritmo para el manejo de fratura de pélvis con choque hemorragio. Entonces, aquí tiene la avaliación inicial, la consulta con el cirugrion y la aplicación de los dispositivos de movilización pélvica. Sangramento intraperitoneal si la parotomía. No podemos utilizar incluso la angiografía para contener este sangramento. Este, el agujo de la angiografía fue una de las novedades que tuvimos en la décima edición. En la letra D del atendimiento de la lesión cerebral traumática. Entonces, el trauma vértebral medular, la protección de la columna cervical, cambió este nombre para restricción del movimiento de la columna. Entonces, nosotros no vamos apenas nos preocupar con la cervical, como pero inmovilizaremos y restringiremos el movimiento de toda la columna. Uso de instrumentos específicos para clasificación de la lesión de la médula espinal y como yo he dicho en el começo de esta ponencia, la utilización de la regra canadense de columna cervical con criterios nexos para sacarnos el colar cervical de los pacientes. Ustedes pueden observar que el trabajo en equipo está apareciendo en todas las letras del atendimiento inicial. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. De nuevo, nadie atiende solo el paciente traumatizado. La lesión cerebral traumática, el manejo de la presión arterial sistólica es muy importante. El paciente no puede se quedar extremadamente hipertenso ni mucho, mucho, mucho hipotenso. La reversión de la anticoagulación utilizando plaquetas, vitamina K, sulfato, plasma fresco con relado y hasta mismas medicaciones como hidarucizumab, que en Brasil es el Praxdite. Profilaxia de convulsiones es importante también en el tratamiento de la lesión cerebral traumática. Entonces, ¿cuál el objetivo de la presión arterial sistólica durante el tratamiento de los pacientes con la lesión cerebral traumática? Mantener la presión arriba de 100 para pacientes de 50 hasta 69 años y mantener la presión arterial sistólica arriba de 110 para pacientes entre 15 y 49 años y para aquellos con más de 70 años. Mantener la presión arriba de estos parámetros hubo la disminución de la mortalidad con estados mejorados. Entonces, la idea que es no muy hipertenso, no como hipotenso, una presión media próxima a estas condiciones que yo he dicho. Aquí la rega canadense de la columna cervical. Entonces, para paciente con glasgow de 15 y trauma estável con una lesión cervical que es una posible preocupación de la equipo. Entonces, si yo tengo un mecanismo perigoso, por ejemplo, yo voy mantener el colar cervical. cervical. Si yo tengo un paciente arriba de 65 años con mecanismo de trauma perigoso, o sea, mecanismo de trauma que puede causar una lesión en la coluna con parestesia en las extremidades, yo voy mantener el ocular. Si yo no tengo un paciente en estas condiciones, yo puedo pensar en retirar el colar cervical. Entonces, aquí yo voy a hacer algunas evaluaciones para este paciente y voy a tentar ver si no tiene dolor, si no hay edemas, si no hay otros signos de posible trauma cervical, el paciente está consciente, no reclama de dolor, es una posibilidad sacar el colar cervical. Yo los criterios nexos, entonces, yo uso National Emergence Ex Radiography Utilization Studio, es criterio nexos. Entonces, si el paciente tiene barro risco para criterios nexos, no tiene dores, desvios de línea média, no tiene intoxicación, está alerta, no tiene déficit neurológico focal, no tiene lesiones, entonces, da para tirar el colar cervical sin radiografía, pero si hay dolor, si hay alteración neurológica, si hay déficit, yo só puedo sacar el colar cervical con uso de radiografía. Entonces, los criterios nexos y el criterio de la regla canadense, nosotros en Brasil ya lo utilizamos hasta mucho tiempo, entonces, si el paciente tiene cualquier operación neurológica, déficit neurológico, está utilizado, si yo tengo duda, mantengo la cervical y sólo sacaré después del exame de radiología. Profilaxia de convulsiones, no se recomienda el uso profilático de finituína, como de latín, o valproato de paquene, para prevenir las convulsiones postraumáticas tardías. La finituína está indicada para disminuir la incidencia de convulsiones postraumáticas tempranas dentro de los sete días posteriores a la lesión. Hay riesgo frente al beneficio tiene que ser evaluado. Las convulsiones postraumáticas tempranas no se asocian con peores resultados. Entonces, este uso profilático no está recomendado, principalmente para convulsiones postraumáticas tardías. Las tempranas nosotros las utilizamos para disminuir la incidencia de convulsiones postraumáticas. Claro, tenemos que avaliar el riesgo y el beneficio. Otra cosa interesante fue la regla de Parkland. Entonces, las lesiones térmicas para adultos, 2 ml por kilo veces superficie corpórea queimada. Y para los niños, 3 ml por kilo veces superficie corpórea queimada. Y también vamos a administrar los fluidos los basianos pelo débito urinario. Entonces, tanto la regla de administración por kilo post superficie corpórea, ahora no solamente vamos a administrar por kilo, como también la parte de débito urinario, la administración de fluidos según diuresis, la diuresis será nuestro guía para la reposición volémica en estos pacientes queimados. Entonces, aquí llamamos escaldaduras eletricidad, por ejemplo, para adultos y niños arriba de 14 años, nosotros utilizamos ringlactato como cristal de escolha, 2 ml por kilo queimada de ringlactato, incluso ahora una solución de glucosa a 5 a 10% para mantener y el débito urinario que es nuestro objetivo es 1 ml kilo hora y queimadoras por electricidad para todas las edades un poco más de volumen 4 ml por kilo de superficie corpórea queimada hasta que la urina se claree debemos mantener un débito de 1 hasta 1.5 ml kilo hora hasta que la urina se claree entonces esto es importante para nosotros enfermeros porque esta monitorización urinaria es mucha parte de enfermería el trauma pediátrico la por acosentese se mantiene alterada en el segundo espacio intercostal en la línea de hemisclore que hubo trauma el protocolo de respuesta pediátrica continúa y los criterios de la sociedad de cuidados de emergencia aplicada para los niños para la pediatría hay criterios ahora para realizar la tomografía computadorizada de las crianças para evitar la exposición a radiación desnecessaria el protocolo de transfusión maciza pediátrica está ahora en 20 miles por kilo de solución cristaloide sino hubo respuesta a los cristaloides de 10 a 20 miles de concentrado de glóbulos rojo más 10 a 20 plasmas congelados y plaquetas también entonces la crianza el niño no ha respondido a los 20 mil kilos podemos entrar con concentrado de glóbulos rojo en la concentración de 10 hasta 20 mil kilos claro asociado al plasma fresco congelado que es PFC y también las plaquetas la transferencia es la prioridad entonces cuando mi hospital no hay posibilidad de atender ese paciente voy a transferir para el cuidado definitivo entonces no voy atrasar el transporte del paciente para el tratamiento definitivo para hacer una tomografía por ejemplo otra cosa vamos utilizar el protocolo ABC para comunicación en este protocolo la vía aérea ventilación circulación son identificadas las intervenciones realizadas la situación comprende el nombre la edad entonces esbar la sigla la en inglesa entonces la situación es nombre edad institución de procedencia nombre del médico enfermero de procedencia indicación del consulado sitio de acceso a venoso periférico líquidos administrados y otras intervenciones realizadas los antecedentes la historia de eventos lo historial amplio alergias medicamentos pasados médicos líquidos alimentos ingeridos los componentes sanguíneos que fueron administrados los medicamentos que el paciente toma las pruebas de maje las inmovilizaciones como hay la valorización de los senales vitales los as galos fixos pertenientes y cuál fue la respuesta del paciente al tratamiento la recomendación es cómo el paciente será transportado con transporte y las drogas que serán utilizadas entonces el protocolo de Sbar es para que no olvidemos de cosas importantes que serán utilizadas durante el transporte yo quería agradecer mucho a toda la organización del evento yo espero que yo pueda ter contribuido un poquito para este evento tan brilhante tan importante que ustedes están haciendo en Colombia que para tratar el paciente crítico para el paciente traumatizado y muchas gracias por estar abriendo esta parte para los enfermeros que son parte extremamente importante para el tratamiento del paciente poli traumatizado yo estoy aquí pronto para responder todas las preguntas y también gustaría agradecer a mi amiga Cristiana Domínguez que estaba conmigo durante este proceso de confección de esta aula de esta ponencia para ustedes hasta luego chau chau